interesante a ver déjenme ver vamos a hacer esta súper grandota y enorme aquí para que todo el mundo la vea ya me voy a hacer chiquito ahí está déjenme se las comparto por acá aquí lo tenemos listo espérenme tantito espérenme un segundito por favor listo ahora sí servicio nacional de empleo de la ciudad de méxico lanza esta información para aquellos que buscan un empleo para aquellos que deseen trabajar aquí está esta información en la alcaldía venustiano carranza empresas líderes en su ramo estarán realizando contratación inmediata asiste con tu curr y currículum vida vitae impreso y retuitea a varias autoridades no dice la alcaldía venustiano carranza reclutamiento presencial miércoles 12 de enero secati número 3 10 a 14 horas regístrate en empleo punto gov punto mx diagonal portal digital o en el enlace que viene aquí necesitas información dirección ejecutiva de planeación y fomento económico teléfono 5 5 5 7 6 4 9 4 0 0 extensión 11 15 y 12 55 y nos comparten esta imagen que dice reclutamiento presencial unidad regional del servicio de empleo venustiano carranza 12 de enero 2022 10 a 14 horas interesados presentarse con curr y currículum impreso en el secati número 3 fray servando teresa de miel sin número aeronáutica militar venustiano carranza empresas participantes serviseg cecepir zigza conecta conecta perdón empacadora campo frío market share promotora abib soriana pilares san rafael servicios escanea el código y regístrate en el portal de empleo una vez registrado en portal de empleo escanea el código y envía el formulario y pues se comparten las páginas y enlaces que vienen hasta abajo amigos reclutamiento presencial y casi casi instantáneo lo comentan aquí casi casi este inmediato no contratación inmediata por aquí este por aquí leímos en el servicio nacional de empleo contratación inmediata eso en la noche de hoy 7 de enero 2022 siendo las 23 horas con 30 minutos